Confesiones de una bruja, un libro que te sorprenderá. Investigadores de la Policía Metropolitana de Barranquilla, al norte de Colombia, revelaron detalles a testigo directo de una banda delincuencial apodada Los Finos, que se encargaba de comprar la mina y venderla en fiestas electrónicas a donde asistían personajes de la farándula. Nuestro periodista Jonathan Gallo cuenta como una riña pasional, curiosamente, hizo caer a Los Finos. ¿Quién se iba a imaginar que detrás de esta tierna conversación amorosa Estabió oculta una historia llena de traición, lujos, ambición y sustancias ilícitas. ¡Se calla! ¡Se calla! ¡Se calla! Meses después de esta llamada cayó una de las bandas más peligrosas y poderosas en el mercado ilegal de droga sintética en Colombia. ¿Pero quiénes se escondían detrás de alias Los Finos? ¿Y qué tan peligrosos podrían llegar a ser? Bueno, era un grupo conformado por aproximadamente ocho integrantes. Uno más reconocido aquí en la ciudad de Barranquilla. Eran personas que tenían trabajos legales. Una abogada que era dentro de la estructura la financiera. Financiera porque era la persona que colocaba el dinero para que hicieran la compra de la ketamina. Esta estructura afectaba tanto a jóvenes como a personas mayores. Se hacían llamarlos finos porque al momento de las interceptaciones de comunicaciones siempre usaban el lenguaje de todo fino, todo está fino. Aprovechaban las fiestas donde la mayoría de ellas se realizaban en el norte de la ciudad. Esta peligrosa banda tenía miembros estratégicamente distribuidos para vender sustancias ilícitas en ciudades principales como Santa Marta, Bogotá, Cincelejo, Medellín y Río Hacha. Amor Ocho, conocido, muy conocido en Santa Marta. Fue jefe de la organización criminal Los Pachencas. Alias El Guajiro. Mano derecha de Alias Alejo. Almacenista principal de la ketamina de la estructura. Alias José era el encargado, el recaudador del dinero en la ciudad de Santa Marta. Alias Rubén era el encargado de elaborar el TUCI. Además, eran muy precavidos para no generar sospechas. Eran tan meticulosos que cuando las cosas no les salían como ellos esperaban, tenían bastantes encontrones entre los mismos miembros de la organización. Que te preocupen los miembros de Medellín, ya, y no te conviene que yo no te esté avisando y que yo no me ponga el tren. Luego de crear su propio color de droga sintética e inundar con estas a cientos de fiestas en varias ciudades del país, el dinero para los finos empezó a llegar a manos llenas. Tienen unos colorantes. Entonces ya cuando realizan esta preparación del TUCI, lo último que acondicionan en un microondas es aplicarle el color a 350 cajas, 500 cajas. Entonces, al multiplicarlo siempre da una cantidad sorbitante de dinero. Aproximadamente como unos 150 o 200 millones de pesos. Estaban residiendo en lugares que no eran de pronto subnormales, eran sectores de la ciudad que eran, pues, destratos 4, 5 y 6. Incluso la droga del color representativo de los finos contaminó una fiesta electrónica en Montería donde se presentaba una de las DJs más famosas de Colombia. Una fiesta electrónica donde estuvo la... Era la DJ protagonista de esa rumba electrónica. Pero precisamente fue el dinero y los lujos los causantes de que el imperio de los finos empezara a desmoronarse poco a poco. Llamaron tanto la atención que una fuente humana decidió denunciarlos y colaborar con la justicia. De un tal Alejo, de José, de Guajiro, ¿tú qué sabes de esos manes? Son los que venden ahí en el norte. Ah, sí, yo los conozco de ellos. Desde ese momento, un equipo de la seccional de investigación criminal de Barranquilla se dedicó a escucharlos. Vení con una firma de firma, papi. Imagínate cuántas casas pidió. ¿Cuántas? 500 casas, papi. Y a la plata adelantada. A buscar sus empresas fachadas e incluso llegó a infiltrarse en la organización. La empresa que ellos utilizaban se llamaba Cardio Vida Santa Marta. La utilizaban como una unión temporal. El 10 miembros de la organización fueron 8 líneas interceptadas. Hicimos unas búsquedas selectivas en bases de datos que nos entregó el Centro de Información de Análisis Financiero en donde nos relacionaban las cuentas bancarias de alias Alejo, alias Caro, alias Nati, alias El Guajiro. De ahí tomamos las fotografías, tomamos las coordenadas, las direcciones de la edición. Los resultados que nos entrega el Ministerio de Salud dicen que nos manifiestan de que desde el año 2018 ellos vendrían haciendo las compras ilegales de la que también. Para la caída de los finos, también ayudó mucho una historia de amor y desamor. ¿Recuerdan estos audios? Son los dos jefes de la organización, alias Alejo y alias Caro, quienes pasaron de los negocios al amor y del amor al odio. Así quedó registrada una conversación que escucharon atentamente los agentes que le seguían la pista. Qué pena, pero a mí 14.750.000 me tienden para muchas cosas. Lo que pasa es que tu 14.750.000 te lo gastas en dos anillos. Se dijeron tantas cosas que meses después de iniciadas las investigaciones ya tenían órdenes de captura en su contra. Ustedes se desplazarán hacia la ciudad de Santa Marta. En estas ciudades van por tres objetivos. Se encuentra alias Alejo, líder de la organización. Así fue como uno a uno fueron capturados y el negocio de los finos llegó a su fin. Igualmente, medidas de seguridad. Bueno, las unidades de los diferentes objetivos, atento, atento. Alfredo, al ser sorprendido en el inmueble por las unidades policiales y al sentirse acorralado, decide o toma la decisión de lanzarse del balcón del cuarto piso del edificio. Era un edificio de apartamentos con el fin de evadir el control de las autoridades, con el fin de darse a la huida. Esta estructura delincuencial durante bastante tiempo estuvo actuando en esta parte de la ciudad. Las joyas avaluadas aproximadamente en 450 millones de pesos y relojes finos avaluados por ahí como en más o menos 300 millones de pesos. Y la captura de estos sujetos fue importante porque se logró evidenciar cómo actuaba esta estructura en la ciudad. Aquí el rata eres tú. Aquí el que está relacionado con delincuentes eres tú. ¡Suscríbete al canal!